Un conjunto de casas habitación ubicadas en lo alto de un cerro localizado en la colonia Héroes se incendió y rescatistas de cuerpo de bomberos trabajaron por más de una hora para sofocar el siniestro en Nogales. De acuerdo con el informe de seguridad pública, fue alrededor de las 12.30 horas de ayer cuando reportaron que en la calle Río Bravo número 536 se estaba suscitando un incendio. Al lugar acudieron bomberos equipados con cuatro autos cisternas y debido al difícil acceso al lugar del incendio, tuvieron que utilizar varios metros de manguera para llegar hasta el fuego. El conjunto de viviendas divididas solo por paredes se incendió en su totalidad y los tragaúmos hicieron maniobras estratégicas para evitar que el fuego se propagara a otros domicilios. Los elementos del cuerpo de bomberos informaron que al momento del siniestro, las viviendas se encontraban deshabitadas y que por fortuna no se presentaron personas lesionadas. Las autoridades desconocían hasta ayer por la tarde los motivos que originaron el incendio y se presume que pudo haber ocurrido por algún cortocircuito en el cableado eléctrico. Con información e imágenes de Manuel Jiménez para elimparcial.com, Janet Valenzuela.